Música ¿Qué tal amigos? Bueno, pues ya llegamos acá a Toronto en esta casita que ven en la número 216 y estamos hospedados y esto es hospedaje por cortesía de Cristo Rey Restaurant allá en Chuburran Cristo Rey presente acá en Canadá con una campaña política pero pues esto no puede encontrar en el porvenir o en la casita de paz que se comportan para el iradio amplio y vamos a tomar sombra ¿Por qué ahora hay tanta cola en la casita de paja? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Por culpa de Fernández? ¿Por culpa de quién? ¿Quitamos mesas? ¿Por culpa de Fernández? ¿Por culpa de Fernández? pero quitamos mesas ¿Quitaron mesas? Ah, quitaron mesas no es que haya... no, quitaron mesas no hay cola porque tardan en abrir yo mejor voy a empezar a ir a parar a Alonso la verdad vayan a parar a Alonso ya no vayan a la casita de paja ni a Alonso va mucha gente no es porque no está... no es porque... yo aquí estoy barato a la botana y la sedes ¿por qué no? a rentar en abrir la gente hace cola porque no ha entrado para mí es mi lugar favorito ¿está haciendo la limpieza? me gusta mucho es mi lugar favorito está rica la botana bueno, que siga yendo que siga haciendo cola lo voy a anotar en llegar LLEGAAA nos acabamos de hablar todos de la camioneta y el gordo se quedó durmiendo venga, a ver, a ver, a ver lo vamos a pegar no, no se despierta ni a malas vamos allá yo no fui la vez ¿dónde? a Bass Pro ah, a Bass Pro a Bass Pro a Bass Pro a Bass Pro Llegamos a Niñegra baby esta es la parte del centro downtown de Niñegra ¿qué temperatura? si alguien sabe ahorita con qué se estació a ver chacha la verraña la temperatura es por cortesía en la casita de paja 3 grados ¿menos o 3? 3 con sensación térmica de 2 menos 2 3 con sensación térmica de 2 con sensación térmica de 2 gracias senza ¡es 간o! ¡es caliente! ¡es caliente! ahí no il todo recatado del inclemente frio que hace en este lugar bueno pues aquí estamos en las cataratas del Niágara hola banda que de frio de frio bebé de frio bebé los barcos ya no están ah hoy no hay bueno lo que veo aquí enfrente es Nueva York son las cascadas de la parte del lado de Nueva York hoy no están trabajando los barquitos hoy no están acá pues por el frío y el mal tiempo nos metí abajo de un pino vamos a conocer el área de diversiones las cataratas del Niágara están allá y la diversión está acá vamos pues bueno pues vamos a probar la serie a probar el desayuno de muñeces ahora mira, mira que van a cenar los nenes mira camaroncito mira esa calidad con una sopita que se llama ¿cómo se llama la sopita nenes? ahí está ya con una sopa instantánea con una sopa instantánea somos prácticos y como compramos el pollo rostizado y nos sobró pues vamos a comer algo, hay frío bueno pues aquí continuamos cocinando por que sea el bicimoto de unos 7 gatos y yo le voy a aplicar la cámara y le voy a rajar al micro y niña y nos damos el nicho desde luego el restaurante Cristo Rey allá en Chubuná vamos pues hasta la vista hoy como japoneses y ram el versión sopanísimo está caliente ahí le di un bocadote está caliente pero está rica porque iba a comer fruta ahorita pero me dijo chacho no, prueba esto lo probé y dije ok voy a sacrificar mi frutita hoy va a ser fitness pero el destino no quiere el destino no quiere y de encima va a subir su sopa a su cuarto para dormir acá buenos días ya amaneció y como siempre la cocina mira vamos a cocinar a los chamaquitos a los menarras les voy a cocinar aquí está un espagueti a la colonesa ya puse la panita molida aquí están las especias compradas en Duna Sosa y les preparo una sopita Raben con camaro mira eso nada más ya asamos la cebollita y todo bueno pues buenos días continuamos aquí en Canadá para esta mamadiosa la que nos donó el chorro que me vanía en la ruta congelada y se congeló mi chorro era la mamadiosa bueno pues aquí estamos en la casita donde nos esperamos los muchachos están durmiendo esta león está durmiendo esta la coqueta está durmiendo la coqueta bueno pues nos vemos al rato amigos pero sabes que si se ve el humo todavía despertó Irwin yo agarro mi cartera chicas agarro su cartera velo velo y tu pasaporte y tu pasaporte ¿quién está a fuego? es normal no hay mas hay mas para querer el paquete y nadie mas no se es que no vente a buscarlo si quieres paquete al poloniense ahí está el paquete es paquete es paquete es paquete es paquete es paquete es la pete no hay mejor en pitrón no hay mejor pitrón que en león de verdad aprovecho gracias los todos necesitan un león si si es que tenemos que ir el humo para madre es como oye que abran la puerta abran la puerta abierta abierta no pero mas que desmadre de verdad imagínese que viviéramos todos juntos no 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 venga 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 no tengo venga 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 estoy vendiendo un poco de coca por 2 dólares es cierto que le vas a dar 2 dólares uno uno digo no es cierto que le vas a dar 2 dólares tu dólar tu dólar tu dólar muestra el poquito de coca que le estás vendiendo claro eso cuánto cuesta 1 dólar vamos allá te estás comprando vamos a esto no es uno y medio me estás dando es de dos tontas es de uno hasta ahí la propina mira vendido el primer postor masito de coca cola por 2 dólares provecho eso va a tragar le pongo hielito le pongo hielito hay dinero es puro caminar estamos yendo a un lugar es puro quejarse es puro caminar pero por lo pronto huele padre que compro su perfume ¿cuánto pagas por el perfume? 3000 3000 bar pantalón 1000 bar camisas 1200 chavarritas man outfit nuevo de gordita yo creo que hasta mi vida acá en canadá y su gorra de paz pro yo tengo que regresar venir a todo dinero es político si usted necesita una publicidad de mi amigo Irving eso sí que sea panista nada con los perredistas cualquiera cualquier político estamos abiertos 20.000 bar por el comercial de 10 segundos Danny Guadillo aquí hay un buen elemento muchos seguidores estamos esperando el bus que vamos a pagar con unirita de 3.35 esto es 2 y 1 3 3.50 y 25 eso vamos a pagar ahorita con efectivo puedes pagar con tarjeta vamos a hacer como nos va en nuestra aventura por el camión el urbano 3.35 vamos a seguir gracias bye y vamos a trabajar lo que no hago en Mérida lo que hago en Mérida lo que hago en Mérida lo vengo hacia acá andan va y ve oye qué hizo el chofer cuando terminó su turno estacionó el camión se bajó nos bajó aquí terminó mi turno hasta que venga el otro chavo sigan caminando a la chau puntual así son las cosas acá las puntualidades caracterizadas a la vista baby me puede explicar a dónde venimos a qué se debe a ver qué es lo que vamos a ver es un templo es una iglesia es así como el que está allá es como donde es como el que hicieron allá no estaba en la cantina esa del centro hay ese cual dices más o menos y otro vídeo no no está prohibido dice comerse no o sea con fines comerciales el vapsri esvaminarayan mandir en etobicoque toronto ontario canadá es un lugar de culto hindú tradicional que fue construido por vapsesvaminarayan sansta la vapsesvaminarayan sansta dirigida por maantes va mi maraj es una organización espiritual global dentro de la rama esvaminarayan del hinduismo y y vamos a visitar un templo pues ya saben no hablamos inglés y mucho menos hindú y no sé qué idioma se maneja por acá vamos a disfrutar esto está hermosamente pues tallado todo hay mármol hay madera todo está muy bonito mira tenemos diferente la puerta por ejemplo está ya de madera un templo hindú que puedes conocer acá en canadá la entrada es completamente grande gratis no tiene ningún costo como bien mencioné le voy a dejar el link de la ubicación bueno pues ya conocemos backstreet como backstreet boys ya lo conocimos ahora backstreet boys dice que es mármol tú qué opinas de mármol no es verá como que parece como que yeso pero mármol no hay de lado el mármol brilla exactamente o no sé si algún otro tipo de mano pero no creo es que lo que hacen las tumbas en el cementerio a eso sí no por eso viene el laborado de que está tallado a mano no creo bueno vamos a continuar vamos vamos al acuario el conoce a chablis del agua más de buena música bueno pues estamos dando un rol ahorita acá en el centro de todo el pronto aquí está la cn torre donde te puedes trepar y vas a mirar todo toronto el lago ontario vas a ver muchas cosas bellas pues ahí está seguimos paseando temperaturas estamos como a 8 grados ahorita más o menos pero si hace mucha la vez y esto que tengo aquí que todos bien es el campo de mármol vámonos vámonos vamos a ver 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 vamos a ver